Con cinco años de trabajo musical, José Luis cuéntanos cómo nace la idea, cómo nace ese gusto por unirse, unir estos cinco talentos y estar presentes el día de hoy ya como este Grupo Centauro de Apato para toda la Ecuador y el mundo. Así es Alex, cinco muchachos con una ilusión de salir adelante, de llegar a la fama, al éxito, fusionando una mezcla de balada del recuerdo y algo de rock. Como tú ves, las vestimentas, los arreglos musicales nos identifican con esa originalidad. Perfecto. Bueno, cuéntanos sobre, ustedes ya nos contaron sobre lo que canta, ¿no? En este promocional, en este disco tenemos temas como Te Olvidaré, Ya No Te Amo, Ilusión Perdida, Solo Quiero Irme Lejos, que te aproveches, vete con él, ¿por qué razón te estoy queriendo tanto, perdóname? En fin, son temas buenísimos y que llegan directo al alma, ¿no? Sí, de hecho esta es la cuarta producción que le estamos promocionando con el tema Bandera, que es Te Olvidaré, un cover de un grupo mexicano, tipo cumbia, pero nosotros le hemos fusionado a nuestro estilo. Claro, a nuestro estilo. Tenemos en este volumen también dos temas inéditos ya del grupo. Ah, qué bien. Sí, y para finales de año estamos ya terminando el nuevo material que es un CD en vivo, netamente en vivo el concierto. Perfecto. ¿Cuándo llegaron a Manaví? Estamos desde ayer. Desde el día de ayer. Y nos vamos a ir mañana. Se va mañana. ¿Qué tal el cariño de la gente, manavitas? Muy bien, hasta aquí. Ya probaron, ya probaron la sazón manavita. Dele, que se hicieron. Dele, que se ha bollado. Sí, te comento, nosotros venimos ya hace un tiempo a abrir el concierto de Marjo Antonio Solís, acá. Ah, qué bueno. Sí, subimos. Y nos fue bien. Y desde ahí es que hemos seguido viniendo y viniendo y todo eso. Ya, de una manera más periódica. Sí. Qué bueno, qué bueno. Nos hemos editado de todo esto. Recuerden que estamos viernes 13, oye, ni se casen, ni se embarquen, ni tomen con el concierto de Marjo Antonio Solís. Se les mande, oiga. Estamos viernes 13, oye. Estamos viernes igual. Igual. ¿Qué hay son los dos? Cualquier día no se casen ni se embarquen, entonces. Claro. No se casen, tampoco gafas en el sol, no puedo usar. ¿Serio? ¿De verdad? Perfecto. Señoras y señores, vamos a invitarnos entonces a escuchar un temazo musical en la voz de estos muchachos. Esto es buenísimo. Así que muchísima atención en la voz de José Luis y el tema del grupo Centauro. Esto se llama Tú Sin Mí. ¿Dónde está la mujer? Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Y has dejado tu sueño y has llevado la ilusión. Y un día que se verás solamente en la parte de mí. Vamos a ver. Eso vamos. Y ahora estás tú sin mí. Y qué hago con mi amor. El que era para ti. Y con tu madre. Hay que ser que tú fueras solamente para mí. Tú para mí. Vamos a ver. Y ahora estás tú sin mí. Y qué hago con mi amor. El que era para ti. Y con toda la ilusión. Y la que tiene sus fuerzas solamente para mí, mi amor. ¡Epa! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, panalí! ¡Bravo! Bueno, ahí estaba entonces. Tremendo temazo musical en la voz de José Luis. Y los muchachos del grupo Centauros de Zambato para todo el país. Bueno, cuéntenos ahora sí. Números de teléfonos. ¿Cómo hacer para podernos contactar? Se les hace cansado el viaje de Zambato hasta acá. Igual cobra un poquito más. ¿Cómo es la cosa? Sí, sí. Bueno, siempre la comisión es algo más, ¿no? Permítanme saludar para un gran amigo, Raúl Lucas, empresario, que nos ha tomado en cuenta y nos está haciendo esta gira de medios, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Los teléfonos. 0-9-8-8-22-40-8-3 para cualquier contrato, ¿no? 0-9-8-8-22-40-8-3. ¿En las redes sociales? Facebook. Facebook. Centauro de Ecuador. YouTube. Centauro de Ecuador. Centauro de Ecuador. Muy bien, señor. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. José Luis, Enrique, Willy, Willy, Gabino y Jonathan. ¡Anda, necesitan un integral de mi boca! ¡Ene me encanta! ¡Obre el centador! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias Radio Canela. A ti Alex, Chico Ponce, Che Ponce. Gracias Cholito, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Esperen un momento, no pueden irse sin antes hacer lo que siempre le pido a todos los artistas que vienen a visitarnos acá. A Canela. A todos los hombres. A todos los hombres. ¿Me puedes dejarar mi beso? Claro que sí, vengo aquí. Pero para todas las chicas que nos han escuchado. ¡Ah! ¡Ya no voy a poner el recuerdo! ¡No voy a poner el recuerdo! ¡No voy a poner el recuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hagas un besito! ¡Venga, venga, venga! ¡Haga vino que de un besito! ¡Venga, venga, déle beso! Para toda la linda gente y las... ¡Chicas, las chicas! De todos van a abrir. ¡Un beso muy grande! ¡Mua! ¡Ahí está, muy bien! ¡Esa, perfecto! ¿Le gustó? ¡Ah, me encantó! ¡Sí! ¡No es serio, oiga! ¡No es serio, oiga! ¡Listo! Muchísimas gracias, estábaki! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Si vengan! ¡Glorias! Muy bien.